Porque sabemos que te gusta, móntate, que el circo entra ahora en Vacation Mode, con José Falcón. Muy bien. Dímelo, 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 que llegó por aquí José Falcón. No, 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 no. En Vacation Mode, en Vacation Mode, sí, señores. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo te encuentras estas tres minutos? ¿Cómo está todo, gente? ¿Todo bien? ¡Bien! Aquí hablando, vamos a hablar. ¿Cómo te encuentras, pa? Muy bien, muy bien. Ya estamos aquí, ready. La semana que viene, saben que estamos saliendo a La Habana, así que estén pendientes. Nos vamos desde el jueves 17. Vamos a estar visitando La Habana, un grupito ahí que logramos hacer. 100 personitas, vamos para allá. Así que ya saben. 100 nada más. Está bueno, va a estar bueno eso, hermano. Sí, muchachos. Tengo un clase con Vete ahí, ya tú sabes. Mira, gente, quería hablarle un poquito. Hace dos días estuvieron aquí en Puerto Rico los grandes oficiales de las Islas Virgen Británicas para orientar a todas las personas que piensan ir para allá ahora en verano, porque en Semana Santa tuvieron unos percances con unas personas que fueron allá en sus botes privados, en sus vacaciones privadas, donde llegaron hasta las Islas, pero no hicieron el proceso de aduana, que realmente hay mucha gente que no lo sabe. Eso es lo primero que te dicen cuando te van a dar la licencia de manejar el bote, hermano. De verdad que no sé cómo esas cosas pasan todavía. Hay personas que estuvieron, incluso hay veces que hasta nos llevamos nuestra mascota y eso no está permitido, llevarte tu mascota en tu bote, porque cada mascota que entra... Tienes que entrar cuando hagas aduana y pedir un permiso especial, tienes que llevar una documentación. Hasta ponerte sangre del alperrito tienes que hacerle, tú sabes, es otra cosa. Así que ya saben, si vas a ir en tu embarcación privada, si vas en avión, pues ya saben, necesitas el pasaporte, pero también si vas en tu embarcación privada, toda la persona que esté en esa embarcación tiene que tener el pasaporte, ¿verdad? esté válido. No pueden entrar con certificado de nacimiento ni nada de esas cosas. Todo es con el pasaporte. Si no te buscas un lío, hubo gente que estuvo detenida hasta que los confiscaron los botes. Porque pues se tiraron para allá, llegaron hasta Santoma, dijeron, vamos a seguir por ahí para abajo, y cuando llegaron, llegaron allá abajo a Norman Island y no habían hecho el puerto de aluana. Y le confiscaron los botes. Le confiscaron los botes, ya los tienen de vuelta, pero tuvieron que pagar una multa de 5 mil y 3 mil dólares, ¿sabes qué? Pero sabes qué, que como quieras, posiblemente tú llegas a Santoma, no tienes que hacer entrada en Santoma, pero cuando tú regresas de Santoma a Puerto Rico, tú tienes que hacer entrada en Puerto Rico. Eso es mucha gente que no lo sabe tan bien, pero estos rookies que andan por ahí en sus botes, pues ya saben, si ven el mar bien planchadito, quédense donde están, quédense en áreas cerquitas. Tony, tú me estás diciendo a mí que cuando tú estás en Santoma, tú tienes que hacer entrada a Puerto Rico como quieras. Claro que sí, cuando tú vas en un avión. Yo violé la ley, a mí me pudieron haber confiscado el bote como 5 veces. Cuando tú vas en avión, cuando tú vas en avión a Santoma y tú llegas a Puerto Rico, tú tienes que hacer entrada, o sea, te olvidas. No, es que yo no voy a Santoma, pero no sabía, yo pensaba que era territorio americano igual. Es así, pero tienes que hacer entrada. No, es un territorio diferente, es como otra cosa, es como tienes que hacer el customs. Pero ya saben gente, si se van para allá, ya saben que, por favor, llévense la documentación, es un lugar hermoso, las playas están espectaculares. Pero tienen leyes, tienen leyes. Exacto, nos informaron de que ya las marinas están abiertas, el servicio de gasolina, el servicio de supermercados, todo eso ya está funcionando. Hay unos hoteles que todavía faltan por abrir, pero el turismo nauta, ¿verdad? Ya está funcionando, están recibiendo a todo el mundo allí. Y ya el Christmas in July tiene fecha, ya saben que en julio, también van a estar a hacer el Poker Run ahora también, que va a estar bien chévere. Son dos actividades, las más grandes que se celebran y que los boricos van y disfrutan allá. Ellos siempre están todos los años celebrando, pero los boricos como que, ya tú sabes, el Puerto Rican Navy es en julio, que arranca para allá. Esto es una flota naval. Y en el Poker Run también van mucho para allá. En el Poker Run había mucha gente, el club náutico estaba lleno, habían ahí más de, yo te diría que 100 a 200 personas allí ya orientándose sobre los procesos para poder entrar a la BBI. Gente, quería mencionarles también, vamos a hablar un poquito, Fonky, hablamos un poquito de tus vacaciones. Una pregunta que yo me imagino que te lo habrán hecho varias personas. San Diego, Los Ángeles o San Francisco, ¿cuál tú recomiendas? ¿Cuál te gustó más? San Francisco y San Diego en ese orden. Los Ángeles, ¿verdad? Oye, no es que Los Ángeles sea malo, es que hay otro flow, ¿entiendes? Otra cosa ahí. Y yo no estaba en esa, o sea que... Los Ángeles, yo siempre lo he mencionado aquí, Los Ángeles es un lugar para tú estar por lo menos, máximo dos noches, a menos que haya una actividad como cuando... Sí, que hay una convención o estás yendo a un seminario o algo. La primera vez que yo fui estaban los Óscares dándose... Ahí está chévere porque el revuelo que había allí, el movimiento que había era grandísimo, pero en cuestión de otras fechas pues he ido y es como que bien lento todo. Sí, pero tiene tremendos centros de convenciones, tiene entonces un montón de cosas que para aspectos de convenciones y todo ese tipo de cosas es tremenda la ciudad. Te vas en Rodeo Drive, vas a una camita por allí... Además tiene Hollywood, tiene todos los lugares estos Rodeo Drive, como tú dices, pero personalmente a mí me gustó mucho más San Francisco, me encantó. San Francisco te gustó. A mí personalmente me gusta mucho más San Diego, San Diego yo la encuentro en la ciudad mucho más... San Diego a mí me encanta, yo me sorprendí porque no esperaba que fuera tan espectacular la ciudad. Hay mucha gente que la bompea, mucha gente que no ha ido a San Diego. Sí que no va a San Diego, pero en realidad es brutal, es brutal, es brutal. Te lo recomiendo a cualquier persona que quiera disfrutar un rato, especialmente en el Coronado, que es, no sé si tú sabes, el Hotel del Coronado, la réplica es la que está en Orlando, en Walt Disney, en Disney World, es el mismo hotel, que es el hotel ese rojo, que tiene los techos rojos redondos, y ¿qué pasa? Pero no tiene la historia, te iba a decir, pero no tiene la historia. No tiene la historia, Marilyn Monroe y todos estos artistas famosos que se pasaban en el Coronado. Bueno, parece que tú ves el espíritu de Marilyn Monroe en el Coronado. Dicen que Marilyn Monroe lo han visto por allí caminando. Además, te dicen eso, incluso ahí grabaron un montón de películas de Hollywood, el Hotel del Coronado lleva años, es un hotel, es espectacular, espectacular, y lo mantienen espectacular. Está la playa, allí mismo la playita está, la playita es media frita, pero lleva un calentador. Exacto. Lo que también hay en San Diego, yo no sé si todo el mundo, hay una base naval de las más importantes de los Estados Unidos. Sí, hay una ciudad militar. Y tú ves una ristra, o sea, una fila de destroyers, o sea, de buques de estos destroyers. De portaaviones también. De portaaviones. Es impresionante la base naval y está todo ahí, tú lo ves hasta desde el hotel. Una de las bases más importantes de todo el estado de Estados Unidos es allí. Y tú ves también muchos helicópteros de la milicia, de los militares, en muchos helicópteros constantemente corriendo la costa, constantemente están los helicópteros, pero no molestan, es sencillamente que se ve impresionante porque te da la sensación de que estás en un lugar que es altamente militarizado, pero también tiene mucho orden, obviamente, y es bien limpia la ciudad, y todos los lugares son bien bonitos, y de verdad que es una ciudad extraordinaria San Diego. San Diego, y después vas moviéndote un poquito hacia el norte. Excelentes dispensarios de cannabis, tengo que decir también que en San Diego, muy bueno. San Diego es otra cosa, vas subiendo, te vas parando en la joya, la joya. Son como tiendas por departamento los dispensarios de cannabis. Son otra cosa, me imagino. Sí, son a otro nivel. Productos que yo jamás había visto en mi vida, no sabía que eso se podía hacer con marihuana, sinceramente. Mira, fuiste subiendo la joya. Sí, subió después de visitar. Chacho, me había que lo bajara. Siguió subiendo, va, 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 y no había salido del dispensario. Porque tú sabes que en California ya la marihuana es legal, o sea, es rique tanto la recreativa como la medicinal. O sea, que allá, pues, son otros 20 pesos. Hay leyes, gente, no se crea que lo puedes hacer donde quiera, pero hay leyes. Es que eso es lo que yo digo, en todos lados, en Amsterdam hay leyes, en todos lados hay leyes, después que tú la regulas, nadie se le cae un canto, ¿entiendes? Todo el mundo puede vivir en paz, definitivamente. En paz y amor, como decía Walter Merchado. En paz y amor. San Diego, yo siempre recomiendo que es el lugar donde usted debe comenzar sus vacaciones en California. Si vas a hacer un road trip o si lo vas a hacer en excursión. Fíjate, yo nunca he estado en San Diego, fíjate. Brother, te va a encantar, Tony. A ti te va a encantar. A ti te va a encantar. Yo fui desde San Francisco, yo guíe hasta Los Ángeles y fue espectacular. Sí. Ver toda esa costa, ir allí a Monterrey. Yo fui al revés. La mejor costa realmente la tiene San Diego, tú fuiste a La Joya, La Joya está a otro nivel. A otro nivel. La Joya es uno de los politos que tiene San Diego llegando a Los Ángeles. Están los, ¿cómo se llaman? Los Baby Seals. Los Seals. Esos son los Leones Marinos. Los Leones Marinos. Ellos tienen una frente, bueno, por lo menos frente al hotel boutique donde me puso Falcón. Frente a frente estaba como una playa y esa playa, ellos la trancan, la cierran y esa playa está llena de Lion's Seals. Está cerrada yo porque está contaminada. Realmente la playa está cerrada por la contaminación, acuérdate, todos esos Seals allí hacen su caca. Pero sin embargo los letreros no hablan de contaminación, los letreros lo único que hablan es que no huele. ¿No te dio el olor? No, no, fíjate, no, 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 yo no sé si era. Fue el dispensario primero. No le olían ni las azucenas, ni las azucenas. Todo lo contrario, ahí es que he vuelto. Mira, pero que lo que te quiero decir es que es un lugar, realmente La Joya es un lugar que tienes que ir a verlo, es un lugar bien bonito y es una... Una parada obligatoria, es una noche, puedes estar allí. Es una noche, es una noche. Hay buenos restaurantes, hay restaurantes de todo tipo, hay restaurantes vegetarianos, hay restaurantes de carne. La gente es buena onda, tú sabes, es otra cosa, de verdad. Usted va subiendo y sigue... ¿Sabes qué otro sitio me encantó? Carmel. Carmel. También. Carmel es un pueblito que está entre Los Ángeles y San Francisco, que yo puse a Funky que hiciera una parada allí porque si no iba a tener que guiarle un montón. Y Carmel es un pueblito también súper, súper atractivo, mucha gente no lo conoce, se llama Carmel by the Sea, tú lo puedes buscar a sí mismo en internet, Carmel by the Sea. Entonces ahí vas a encontrar el gran variedad de hotelitos, es un pueblito pequeño, ahí mismo también está en la costa. Chacho, ahí me quedé en una suite que me consiguió, que me quedé en una boutique también, un hotel de estos boutiques, pero Falcón me consiguió, entonces es un cuartito lo más espectacular del mundo, con una chimenea. ¿Esa es por la que le enseñaste, el video que me enseñaste? Ajá, y mi esposa y yo estuvimos ahí, eso fue una cosa, de verdad que fue bien lindo, es un sitio bien bonito, bien, o sea, como para tú ir a verlo y pasar una noche bien bonita. Una noche de copa, una noche loca. Eso, 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 y de verdad que es bien bonito, es un sitio bien lindo y un buen ambiente y la gente es bien amable, súper amable. Y algo que puedes hacer en California, que tú también lo hiciste, es en la excursión en globo. Sí, yo hice eso. Esa excursión lo puedes hacer en Napa, es una excursión que hay veces gente que viaja a Turquía, hay gente que viaja a Dubái, hay gente que viaja a muchos lugares y no saben que en California lo puedes hacer, incluso mezclarlo con un tour en los viñedos, puedes hacer, durante la mañana puedes hacer el globo y en la tarde te llevan a varios viñedos, y tiene un costo de aproximadamente 450 dólares, que es más o menos lo que cuesta esto en otras partes del mundo. La experiencia del globo es una experiencia a otro nivel, tú sabes, y tenerla, ¿verdad? Poder hacerla en este lugar, definitivamente es un plop. ¿Tú sabes qué me pasó? El tipo que tú me enviaste, el guía de los viñedos. Tú mira, Antonio, escúchate esto, escúchate esto. ¿Qué le hiciste? Yo no le hice nada, yo no le hice nada. Tenemos miedo. Él estuvo, después que terminó los globos, él nos recogía en el lugar de los globos, allí nos fue a recoger, y todo bien cool. Pero es que tu globo se adelantó, yo no sé qué le pasó, tienes un buen capitanera. Tienes un excelente capitán. Eso es un arte, el que ha tenido esta excursión sabe que guiar un globo de esto es un arte. Tú sabes cómo él, lo más impresionante es eso, ver cómo él maneja el globo. Él maneja el globo, él escupe desde el globo, aunque tú no lo creas, y mira para dónde va lo que escupió, aunque tú no lo creas, esa es la forma en que lo hace. Y el tipo va así y escupe, y de pronto mira el salivón bajando. Entonces, es como que... Es romántico, nada más romántico que eso. Pero eso es... Un salivón de tu globo. Exacto, en 1500, 2000 pies... Pero antes no escupían así. Pero óyeme, oye, no, 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 pero ya no hacen el dedo, ya escupí. Es que este capitán te hará más de 30 años después. Entonces, en 2000 pies hay un montón de avenidas de viento, como unas calles, de corrientes de viento, que son como calles. Por eso lo hacen a las 5 de la mañana, donde las corrientes son menos... Pues, y él cuando escupe, él ve qué calle va a coger. O sea, él ve para dónde coge la salivón, y él ve para qué calle va a coger, y él baja a esa distancia de la tierra, ¿no? Él baja o sube... Para que él... Basado en coger esas calles. Ese señor, todos los... Salieron 5 globos. Esos globos salen como con 12 personas, más o menos. Sí, caben 12 personas. Caben 12 personas. Tienen 4 cubículos de 4. Exactamente. Y entonces, salieron 5 globos. 4 de los globos estaban perdidos, pero perdidos. Te hablo de que uno estaba por la montaña, uno estaba... Y el del capitán de nosotros... El capitán escupidor. Con el escupidor. El deshidratado. Estaba deshidratado tanto que el escupidor, pero... Capaz hay que llevarle un poquito de agua y tirar la... Mano, él iba, brother, pero por la ruta, por el mismo medio, en Apavali. Tú sabes, todo eso, todo ese camino. Bueno, yo tengo un montón de fotos y videos de allí, porque el tipo tomó la ruta perfecta. Sí, porque si él cae a un viñedo de esos, tiene un montón de multas también. No, no, si tú caes encima de una mata, una mata de un viñedo, una sola viña... Eso genera millones de dólares, millones de miles. No, 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 te cuesta 60 mil pesos. Una matadita de... Por ejemplo, tú sabes que esos viñedos, esas viñas están al lado de la calle, ¿verdad? Sí. Si tú chocas con una, el seguro ya sabe que tiene que pagar 60 mil pesos. Por cada mata. Y tienen que, por cada planta. Por cada planta del viñedo. O sea, es para que tú entiendas, porque no es solamente pagar la planta, es pagar la vida útil de la planta. Por eso les recomiendo que tomen excursiones para que no choquen. Exacto. No, o para que la responsabilidad la tenga el de la excursión. Y que aprendan a escupir. Exacto. Sí, debemos recomendarle al capitán que lleva un pasito de agua. Pero mira, el capitán del piloto del globo cayó como en la X, como en el lugar exacto donde tenía que caer. Y los demás estaban regados por todos lados. Y los demás pagaban 60 mil pesos por todos lados. No, pero no caen encima los viñedos. Ellos se protegen, ellos se van, se alejan. Hay gente que está escribiéndome, para información de esa excursión del globo, podéis ir a Napa Valley Balloons, ahí lo consigues la información completa. Emma, yo voy a poner una de las fotos en Instagram. La voy a poner ahora mismo. Balloons, ahí puedes conseguir esa información, porque realmente es una excursión que yo sé que mucha gente tiene en su boca. Y tú la has hecho, Tita, ¿no? No te llama la atención hacer eso tampoco. Sí, eso debe ser un vacío. Es un vacío. Hostia, quiero ser. Che, ¿te quieres montar a un globo? Eso se ve cool. Además te dan una bebelata y te dan una cosa. Esa excursión es para madrugadores, gente. Definitivamente ellos te recogen a las 5 de la mañana en tu hotel. A las 4 de la mañana, a las 4 y media, tienes que llamar al de la excursión para que sepa, para saber que tú estás de pie y estás listo y estás esperándolo. Sí, porque hay que evitar que se trepe mucho la brisa, tiene que ser temprano. Tiene que ser temprano, ya a las 10 de la mañana, ya tú estás nuevamente ahí en tierra, tu excursión termina a las 9, 10 de la mañana. Yo termino temprano, porque incluso el muchacho que le iba a dar el tour me dijo, mira, ¿dónde está el señor José Pallandí? ¿Dónde está? Y yo, ok, déjame chequear, porque este hombre ya había terminado, yo estaba en el hotel, mira, recojo en el hotel, porque se supone que de ahí te quedaras y automáticamente te recogía un carro y te daban unas vueltitas por los viñedos. Tú eliges el vino que a ti te gusta para ellos, ¿verdad? Llevarte a los viñedos donde cultivan ese tipo de uvas para hacerlo. Por eso van a estar un mes dándome vueltas en mi... ¿Cuántos viñedos tú fuiste, Funky? A tres. A tres, ¿ves? Y tuviste hasta las 3, 4 de la tarde visitando estos viñedos. Correcto. Pudiste tomar vino, ¿verdad? Pudiste conocer los diferentes cultivos. Bueno, yo estaba buscando una foto ahí. Sí, voy a poner una foto aquí. Se ve parte del globo que dice napavali.com, creo que es la cosa. Entonces voy a poner esta foto a ver si... Yo voy a seguir poniendo más información de esto en mis redes sociales. Si alguien está interesado, pues me puede escribir, me deja saber. Pero hacer el road trip es un vacilón. El road trip es un palo. El road trip es un palo. Yo lo hice con mi familia, incluso con mis niños que estaban mucho más pequeños. Mi hija está hoy conmigo aquí y ella siempre me dice que uno de las... Y ella bebe el vino también a tus niños. Allí hacen, para los niños, aunque no lo creas, tienen el mosto. El mosto es el vino, ¿verdad? Sin ningún tipo de alcohol. Y yo sé, los niños también pueden participar de eso. Lo van preparando para que sean borrachones como los padres. Lo van preparando. Literal, yo lo cogí, un tour de viñedo, yo lo tomé en España. Y era verdad, la excursión estaba diseñada para niños, para que los niños pudieran hacer su propia botella de mosto. Hacían todo. O sea, hacían todo el proceso de lo que era el vino. Te llevaban al viñedo, tú probabas las uvas. Realmente que era súper chévere. Pero, como te digo, la gente piensa que los road trips quizás son solamente para parejas, adultos. Realmente, si lo quieres hacer, lo puedes hacer en confianza en familia, lo recomiendo. Yo hice uno por España, hice uno por California y han sido de las mejores experiencias que yo he tenido con mi familia. Una de las paradas obligatorias que Fonky no la hizo, yo siempre recomiendo que vayan a lo que es el Parque Yosemite, que está allí mismo también. ¿Sabes qué? Sí, que yo andaba para el parque. Era el parque. Ah, pero ese parque es histórico. Ese es, exacto. Yo sé, pero estaba muy al norte. Señores, 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 tenía una cantidad de... Es como venir a Puerto Rico ni al morro. Exacto. Es como no haber ido al yunque. No lo pongas así porque... Es como no haber ido a la fortaleza. Es como no haber ido al yunque, posiblemente. Es como no haber ido a la fortaleza. Es como no haber ido al Viernes de San Juan. Es como no ir a Plaza de las Américas. Sí, de verdad que Yosemite está a otro nivel. Vete allá, si quieres. Lo puedes hacer antes de... Yo globo mucho globo, pero no fue al parque. Ah, pero todos los dispensarios se los conocen. Fue a buscar pasto nada más. Para él estaba en su propio parque. Yosemite está chévere. Puedes ir para allá solo. ¿A dónde? A Yosemite, tenerte una excursión para allá. Incluso hay parques para esquiar en invierno. Puedes ir allí a esquiar en Yosemite. Puedes ir a ver el parque La Sequoia, que está ahí en Mariposa Grove, que está a otro nivel. Tú sabes que uno siempre ve esas secuoyas en revistas y las ve. No, pero yo usé una armada de Nissan. Wow. Solo te quedaste. Solo, solo. Lo sé, lo sé, lo sé. Es una estúpida. Bueno, ya saben, esa es una buena, verdad, experiencia hacer un road trip. O irse a conocer simplemente lo que es California. California está a otro nivel. Tiene parques. Mucha gente le tiene miedo, quizás, a California por la... Ya lo dijiste, Falcón. No vamos, ¿verdad? Por la falla de San Andrés. Hay mucha gente que está ahí un poquito... Se asusta por lo que falla. Vieron la película, pero The Rock llega, The Rock llega y salva a todo el mundo, así que usted tranquilo. Pero yo parece que fui un dispensario también. Parece que no fui un dispensario con Funky. Mira, antes de irme... Lo estoy tirando bien bueno. Antes de irme, quería mencionar algo que está pasando en Puerto Rico y varias personas me han escrito porque habíamos tenido la costumbre... Escribido. Escribido, ok. Varias personas me habían escribido sobre la situación de los pasajes a Europa desde Puerto Rico. Estuvimos acostumbrados, ¿verdad? Los años anteriores de que se consigan económicos. Este año no ha sido, no ha pasado. Este año los pasajes a Europa no van bajados de 1,100 a 1,200 dólares. Yo lo que les recomiendo a la gente para que puedan conseguir un mejor precio es que busquen estos pasajes desde otros hubs. Estamos hablando de... Puedes buscarlo a través de Miami al destino que tú quieres. Y compres el pasaje aparte de lo que es San Juan, Miami, San Juan, Nueva York y de ahí sales. Desde New York yo he visto pasajes desde 400 dólares a ciudades muy importantes de Europa como Barcelona, Madrid, Amsterdam. Desde Miami también consiguen muy buenas opciones. Desde Puerto Rico, lamentablemente, desde que pasó María hemos perdido unas cuantas líneas aéreas que esto lo que hacía era que ellas compitieran. Este año nada más tenemos una que está viajando a Europa directamente a España. La que teníamos a México la perdimos. Creo que ya la de Alemania está comenzando, que era Condor. Está comenzando nuevamente. Pero que este verano definitivamente no vamos a tener yo creo que los mejores precios a menos que usted juegue con su flexibilidad a la hora de viajar y pueda verificar si desde Miami o Nueva York puede conseguir mejores precios. Hay otros lugares como Texas que también pero el pasaje de Puerto Rico a Texas es bastante caro. Yo te recomiendo a Miami los consigues a veces en 69, 70 dólares ida y vuelta con líneas aéreas económicas incluso también hasta Nueva York lo consigues también en 200 dólares aproximadamente, 250 dólares que le puedes añadir quizás unos 600 dólares que es lo que te cuesta ya pero tienes que estar consciente que a lo mejor no son líneas aéreas que sean en alianza que tienes que recoger tu maleta para después registrarla otra vez y la otra termina. Tienes que tener tiempo en esas conexiones. Eso es lo que yo he visto y a veces ni lo recomiendo que lo hagan porque hay veces que pierdes la conexión o de momento la maleta no te llegó entonces no tienes quien te la recoja para entregarla para otro vuelo que tiene pero si está buscando viajar este verano económico pues así es la forma que lo tiene que hacer si no pues pague el billete que el pasaje no quedes en Puerto Rico y visiten nuestros paradores. Esa es buena también. Bueno gente ya saben más información de esto vayan a mi página Vacation Mode by José Falcón también en Instagram estoy bajo Vacation Mode Falcón así que vayan por ahí me pueden escribir y con mucho gusto cuando tenga un poquito de tiempo pues le contesto porque a veces tengo a veces traerme algo de Cuba un souvenir de verdad ¿cuál es la risa? Traerme algo un cubaíto es el circo de la mega el que te acompaña desde temprano para que puedas levantar a los nene y llevarlo a la escuela y llegar al trabajo